La música que está en tu corazón Los éxitos para gozar Mix y Ipe Brothers André a diez Claro Que no entusiasme Como te estoy queriendo Pero no me arrepiento Y lo peor soy consciente He caído en tu trampa Como lo más sinocente Me enamoré de mí De lo que yo pierde Me ha doyé A tu amor imposible Me enamoré de mí De lo que yo pierde Sin amor en ti Pido que no me olvides Que no cura mi herencia Como te estoy queriendo Y si soy tu amigo No me importa ir a esa menor Y hace que mi vida Me consume ese aire Corazón peligroso O me importa que me amane Me enamoré de mí Y que me lo quise O tu bien Y que me arrogué A tu amor imposible Me enamoré de mí Y que yo me perdí Y que me enamoré de mí Y que me enamoré de mí ¡Uy! ¡Hermano se ve! ¡Con sentimiento! ¡Los hermanos de Aipel! Y ellos son mis que hay ¡Pero de Aipel! ¡Pero de Aipel! ¡Cumbia! ¡Pero de Aipel! Y ellos son mis que hay Y ellos son mis que hay Y que me enamoré de mí Y ellos son mis que hay Y otros Kevin Y quien no venió a llorar, a ver, a quien un rato no Que levantó la mano, quien no lloró a Dios Que levantó la mano, quien no sufrió por amor Que levantó la mano, quien no lloró a Dios Que levantó la mano, quien no sufrió por amor ¿Quién sabe aquel que nunca amó? Lo triste de una decepción Sufrir con ese carajo, enamorado más que nunca El amor es equivocado Y quien no venió a llorar, a ver, a quien no la pasó Que levantó la mano, quien no lloró a Dios Que levantó la mano, quien no sufrió por amor Que levantó la mano, quien no lloró a Dios Que levantó la mano, quien no sufrió por amor Un sueño, un sueño, un sueño Con un vestido blanco, que una vez regalé Y yo me he pensado que me he pensado Que levantó la mano, quien no sufrió por amor Y yo me he pensado en el sueño Que levantó la mano, quien no sufrió por amor Y yo me he pensado en el sueño Un sueño, un sueño yo viví Ay niña, estoy juntito a mí Un sueño, que yo no tengo un sueño Pues soy tu único dueño y así quiero vivir Un sueño, un sueño yo viví Ay niña, estoy juntito a mí Un sueño, que yo no tengo un sueño Pues soy tu único dueño y así quiero vivir